ORT informa. Los sistemas de inhibición para evitar que de los centros de readaptación social se realicen llamadas de extorsión por parte de los internos están obsoletos, así lo confirmó Sergio Hernando Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas. Reveló que son aparatos que tienen más de 20 años de haber sido instalados y que por las mismas condiciones en que se encuentran, están inservibles. El funcionamiento, la operatividad y la eficacia en las actividades que realiza la Superfiscalía General de Justicia en el Estado está en proceso de análisis por parte de la Administración Estatal. Dependiendo del resultado de este diagnóstico, no se descarta la posibilidad de solicitar en su momento a la actual legislatura del Congreso local su reconsideración, así lo adelantó Tania Gisela Contreras, consejera jurídica del Ejecutivo Estatal. Con el fin de evitar que los hijos sean utilizados como un instrumento para violentar a las mujeres, en Tamaulipas existe la intención de llevar a cabo reformas al Código Civil y al Código Penal para lograr que la violencia vicaria sea tipificada como delito. Lo anterior fue dado a conocer por la legisladora del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra Cárdenas Castillejos. Señaló que la iniciativa tiene por objetivo visibilizar la violencia en Tamaulipas para posteriormente poder determinar de qué manera se va a sancionar este tipo de agresiones. Cabe destacar que este martes 22 de noviembre se votará esta ley en sesión plenaria en el Congreso del Estado.